Es que esta noche andamos sueltas, con mi cor alerta Ya yo te enseñé que soy la tipa y soy la vuelta Esa que te comentan, brilla y no la sueltan Tengo la manía y todos los tigres me respetan Así cala, siempre arriba, no le voy a bajar Dinero, prenda bien en IVAN Tú sabes que soy la vuelta, la vuelta Así cala, siempre arriba, no le voy a bajar Dinero, prenda bien en IVAN Tú sabes que soy la vuelta, la vuelta Yo soy la vuelta, 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 vuelta Yo soy la vuelta, 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 vuelta Yo soy la vuelta, vuelta, vuelta Yo soy la vuelta, 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 vuelta Tu hola de las vueltas Te vamos a hacer una oferta Te vamos a comprar el culo y te vamos a hacer una teta Pasa por el Dylan , cojas esa G 테 O no vamos de resort sin stopomen avionetas Cuento su cita porque tú vales la pena Parece que no te ha visto, tú estás demasiado buena Corro con los tigres que tu marido suena Cuando yo te tengo cuatro, te jalo con mi cadena Acercala, siempre arriba, no le voy a bajar Dinero, prenda bien, ven y van Tú sabes que eso es la vuelta, la vuelta Acercala, siempre arriba, no le voy a bajar Dinero, prenda bien, ven y van Tú sabes que eso es la vuelta, la vuelta A veces me siento como un maquinón Imagínate a ti pa' cómo se menea con este nalgón Que prende Estoy bendecida, agradecida con lo que Dios me dio en esta vida Que yo cogí bien, me voy a perder Aunque encuentre la salida Es que esta noche yo ando sin marido Y es posible que te la cojas conmigo Abusa, ame lo que quiera que yo no te voy a poner excusa Resulta, aprovecha mañana no verás ni mi blusa Tú eres la vuelta, puerta, 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 puerta Tú eres la vuelta, 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 puerta ¡Vuelta, vuelta, 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 puerta! Engel Blue, la princesa colombiana De parte del mayor clásico Vamos allá, ella y yo, yo y ella V1 V1, el productor de oro Gio, el Broky PB the Queen Your days Babylon Jason Angel Blue La princesa J. Joe, el Broky De Colombia, PRD, de RD pa' Colombia